Bueno, estamos en el marco de la reunión fundacional de la Internacional de Servicios Públicos con la señora, la doctora Loretta Johnson, representante de Estados Unidos. Y queríamos pedirle una pequeña reflexión con referencia a esta construcción que estamos teniendo hoy de un nuevo espacio colectivo de trabajo. Bueno, estamos súper animados para fundar la red. Yo estoy trabajando algunos años con los otros sindicatos, ensayando, visando este momento donde nosotros vamos a tomar este nuevo avance. Este pequeño espacio, ¿permitirá que otros espacios también puedan construir y revalorizar sus propios espacios sindicales? Bueno, lo que está pasando es global. Los personales de apoyo se tratan de la misma manera. No hay una voz en el lugar de trabajo que debería ser. Y lo que vemos esto haciendo es todos nosotros hablando de nuestros problemas globalmente y bringing them out and shining the light, as I said in my meeting, on the voice of support personnel and education. Lo que pasa a nivel global para todos nosotros, afiliados de ESP, a Púbito, es que nosotros estamos luchando para que la gente reconoce nuestros derechos, los trabajadores educativos, los derechos de sindicalizarse, de negociar y de ganar el respeto de la sociedad y de los gobiernos y todo. Entonces, estamos aquí para luchar colectivamente a un nivel global para estos derechos. Bueno, le agradecemos muchísimo sus opiniones y bueno, esperemos que en nuestro país pase una grata estadía. Hasta luego.